A toda la audiencia de Canal 11, buenas tardes. Quiero invitarlos a nuestra venta de pollos que se va a realizar este 17 de febrero a las 12.30 horas en nuestra institución. Todo lo recaudado va a ser a beneficio para nuestra sociedad. Y les comento los precios que van a ser de 250 pesos por pollo, más si ustedes quieren la opción con papas fritas a 50 pesos. Y también quiero invitarlos en la espera, si quisiesen, vamos a tener una venta de choripan a 60 pesos. Nuestros números de contacto son 03548 1559 7717, que se podrán comunicar con Ivana Belagardi. También tenemos otros números de teléfonos que es 03548 1546 4827, que se pueden comunicar con Manuel Carcedo. O también con 0351 1580 9071 con Brisa Heredia, que son nuestros tres encargados de los medios de comunicación para retirar los pedidos. Si no, también pueden hacerlo de forma personal, llegándose a nuestra institución. O, si ven a alguno de nosotros, nos pueden pedir tranquilamente sus pollos. Así que, bueno, muchísimas gracias y esperemos sus pedidos. A toda la audiencia de Canal 11, le damos las buenas tardes. Lo que haríamos es invitar a nuestra campaña de ingreso de aspirantes 2019. Los que quieran participar serían la edad de 16 a 40 años. Se pueden llegar por nuestra institución, por nuestro cuartel en calle Siegfried Scherzer, sin número. O al 1560 1627 para informes y recepción de cualquier duda o consulta que tengan. La campaña va a estar abierta hasta el 1 de marzo del mes entrante. Así que, bueno, esperamos a todos los que quieran participar e ingresar en nuestra campaña de ingreso. Aprovechamos también la oportunidad para recordarle que nuestra línea de emergencia 100, conjuntamente con el 459-956, se encuentra momentáneamente fuera de servicio por un desperfecto técnico que ya es ajeno a nuestra institución. Recordamos que se puede comunicar al fijo al 459-956 ante cualquier emergencia que requiera la localidad. Agradecemos también a Sergio, de Canal 11, por nuestro espacio brindado, como siempre. Y a toda la comunidad en general, los esperamos en nuestra venta de pollos el día 17 y para la campaña de ingreso realizada para este año. Muchas gracias, Sergio.